¿Estás ganando tu dinarito de YouTube? Mira, yo me he sorprendido. Y ahora entiendo por qué la gente busca el tema de los views. Porque cuando tú agarras una entrevista y coges 5,000 views, y te dan 3 dólares YouTube, y hace otra, como vemos la de Toxicrow, que lleva casi 600,000 vistas. Tú dices, un canal de 3,000 suscriptores pasó hace 12,000 de una vez, Toxicrow en Campanago, allá arriba tendencia, no sé cuánto. Y tú comienzas a ver tu chile y tú dices, ah, pero ya yo entiendo a Jessica Pereira, ah, pues ya entiendo a fulano, ya entiendo a mengano. Ya veo lo que pasa con el doctor. Uy, ya le saco cálculo, digo yo, si a mí me entraron 1,000 dólares, después de estar dando 10,000. 10,000. Y a Jessica está dando 20,000, 15,000. Ya yo entiendo. Sí. Claro, yo en ese afán de los views, o del dinero a través del view, yo no voy a poner mi cabeza en una guillotina, evidentemente, porque yo no vivo nada más de eso. De hecho, yo estoy entrando a un mundo que no lo conocía, y me ha encantado. De hecho, estoy comprando mis equipos, la gente es más complicada para trabajar que el carajo. No, me lo digas a mí. La parte humana es muy difícil conseguirla, o capacitado, o responsable, o puntual. Es muy difícil. Pero le estamos dando, me ha encantado. De hecho, estoy creando conceptos diferentes para hacer más contenido. Y a la gente le está gustando el contenido que estoy haciendo. Es difícil, pero a la gente le está gustando. Pero está chulo. Está chulo, es algo diferente y algo bueno. Es potable. Es potable, o sea que éxito. Yo sé que vamos a seguir para adelante. Gracias. Hablabas ahorita de, mencionaste la palabra de que en un momento como que medio te deprimiste. Salud mental. Tú en algún momento, o sea, ya me lo dijiste ahorita, pero háblame de esa etapa en la que tú quizás identificaste que estabas pasándola mal, que te sentías deprimido. Déjame tragar esto que tú. Come, no te preocupes. Mira, no, no mastica, no te desesperes. Mastica y trago. Mastica y traga. Porque te voy a decir algo. Yo tuve a Joel sentado ahí y hablamos muchísimo de eso y él habló de todos los procesos que le ha pasado. Pero en los hombres, a los hombres les cuesta hablar de eso. Y yo creo que eso es tan importante hablarlo para que la gente sepa, coño, chale, que tú eres humano, que a ti te está pasando, yo también. Claro. Mira, hay que trabajar. Es una materia como que no se la dan a uno. Y a uno le cuesta mucho. Es una sociedad muy machista, que el hombre no puede ser sensible y nada. Y hay un cortecito mío que se hizo viral en una entrevista que yo hice con el doctor, que yo decía, a mí nadie me puede ver mal. A mí nadie me puede ver mal. Eso es un concepto que la gente lo tomó por diferentes líneas. Lo que yo decía ahí es que a mí no me gusta estar dando pena, ser lástima de nadie, que la gente me vea vulnerable y que entienda que por esa vulnerabilidad se va a acercar a socorrerme y hacerme la víctima. Mucha gente decía, sí, está bien que tú digas tus problemas y demás. Ahora bien, yo que digo, ¿a quién le cuento mis problemas? ¿Está esa persona en capacidad de escucharme realmente? Claro. ¿En no señalarme o en aportarme algo? Y es a lo que yo me refiero. Pero hay gente que van a la clínica y suben tres fotos con el suero y cosas. Eso es imposible para mí. Le pasa algo malo y no me lo exponen en las redes sociales. No, mi hermano, la gente está buscando entretenerse en las redes sociales. No quiere cargar con más problemas. Claro. Qué sé yo. Incluso hay comunicadores que cada vez que matan a una gente, suben el video también para ellos ser parte de esa misma onda. Y digo, diablo, yo no sigo casi a los periódicos porque no quiero malas noticias. Y te sigo a ti y de repente tú subes el tiroteo que le dan al tipo de San Cristóbal. Ponete un ejemplo. Y digo, yo no quiero ver eso. O sea, yo cuando entro a las redes quiero verme algo de emprendimiento, algo que me motiva, algo que me relaje, algo que me divierte. Pero más allá de lo que pasa en las redes, uno hay muchísimas cosas que le sacuden. Tú te puedes ver con cuarto, te puedes ver sin cuarto. En cualquier momento, una situación familiar, una situación de trabajo, un emprendimiento que no fue como era. O sea, incluso yo a veces contar con alguien para algo y que después alguien se te quite detrás de la puerta, tú decías como que, wow, me falló fulano. Y eso te entra como a comenzar a evaluarte si realmente es que la percepción que tiene fulano no es la que tú querías que él tuviera o si fue que tú te subiste las expectativas más allá de donde tenía que estar. Entonces, nada, a mí me han ayudado mucho los podcasts. Buenísimo. Yo, de hecho, casi no oigo radio. Yo lo que más escucho son podcasts, pero en cantidad bárbara. Y a veces voy como de unos que son más rosas. ¿Cuál es tu podcast favorito? Mira, yo me disfruto mucho a Diego Dreyfus. Te vas a morir, se llama. Diego Dreyfus, para mí. A yo le encanta ese tipo. Él es medio ácido con unas cositas, pero yo lo amo. Es que de todo. Aprendí a quererlo. Mira, se regalan dudas, por ejemplo. Es un podcast muy girly. De hecho, el cosa es como rosado. Pero yo me lo di, me debí haber dado como algunos 60 episodios de ese. Wow. Brillante ese tipo. Marco Antonio Regil. Me gusta mucho. Buenísimo. Pero a Diego Dreyfus, yo no me he perdido un episodio. Tuve mi Spotify y lo tengo todo. Y de hecho, yo pagué una suscripción de La Mente Según Yo, El Dinero Según Yo. Y el Te Vas a Morir, eso es. No. Él tiene que morir, que es otra suscripción. Y yo me lo doy todo eso. Pero, ¿qué pasa? La gente se va con el amague muchas veces. Y él se burla hasta de eso. Entonces, tú tienes que coger de cada quien lo suyo. O sea, yo me doy unas fresitas que hablan una cosa. Me doy un tipo muy crudo. Me doy otro que es más técnico. Crudo, pero yo diría realista. Va a depender. Porque él incluso lo dice. ¿Por qué yo uso mala palabra y por qué no? Entonces, de cada quien yo cojo lo que a mí me funcione. Pinche pendejo. Y de Diego, yo cogí algo muy importante y es, ¿qué idea me estoy metiendo en la cabeza? Claro. La cabeza es una locura. O sea, lo que tú tienes ahí arriba, tú puedes dominar todo lo que tú quieras. Pero va a depender de qué me meto en la cabeza. ¿Qué le dices a tu ser? La cosa es, si tengo algo, sea verdad o mentira. Primero, digo yo, ¿esto es verdad o es mentira? Ok. Si es mentira, chévere, perfecto. Y si es verdad, ¿cómo eso cambia mi vida, la vida que yo busco? Ah, ¿es verdad y no me acerca a lo que yo busco? No, pues tú vas a buscar otra idea y meterla en la cabeza. Claro. Es mentira, pero me acerca a lo que yo busco. Pues métese a esa en la cabeza e implántesela. Sí. Entonces, ubícate a donde tú vas a estar en cinco años o después de que tú hagas el proyecto. Mírate exactamente ahí y comienza de allá para acá a vivir ese proceso con la certeza de que lo lograste. Y lo vas a lograr. Así mismo. Entonces, es una cosa que yo como que entre líneas saco de él. Pero me encantan los podcasts, te digo. Hay muchos temas de superación. Entrevistan a mucha gente dura. La magia del caos. No, la que es una. De Aisley Derbez. Una mujer, pero la hija de Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. Es buenísimo ese podcast también. Habla. Hay una argentina, se llama, ay Dios mío, que también ha hablado de autoestima y cosas. Y hay otro que dice que son 20 minutos, que tienen como un robocito, como una tuerquita. Creo que se llama como, son tres gente ellos que hablan. Voy a buscarlo. Ay Dios mío, que es muy rico también. Son 20 minutos nada más de podcast. La gente pregunta un tema y ellos comienzan a responderle y cosas. Sí, buenísimo. Hay infinidad de podcast. O sea, quien quiera mejorar su manera de pensar, su manera de reflexionar y de profundizar. Incluso de entender por qué el matrimonio, por qué los divorcios. O sea, hay un sinfín. Por qué te alejas del dinero, por qué te acercas del dinero. O sea, hay demasiados temas importantes. Y por ejemplo, para el tema inmobiliario, yo me doy a Tom Ferry. Tom Ferry es una eminencia. Y qué te digo, o sea, yo estoy escuchando un disparate. Me pongo un podcast de eso, mira. Y me voy en el tapón feliz, doy tres horas y no me importa nada. ¿Tú conoces a Marco Antonio Muñoz? ¿Qué se llama? Claro que sí. Ah, no, Carlos. Carlos. El de los bigotes, el mexicano. Sí, que lo de él es financiero y todo. Yo lo iba a traer, tú supiste. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, que después, o sea, yo hablé con él. Me cotizó y todo, cuánto era para traerlo. ¿Cuánto cobra él? No sé si lo puedo hacer. Yo te voy a enseñar el tema. ¿Cómo que tú no lo puedes decir? Dime, ¿y eso que tiene? No, no sé si a él le vaya a gustar eso. Digo, no, a lo mejor después te van a tumbar el palo. Y yo puedo traer. No, pero son unos dólares. Sí. Y cuatro vuelos. Madre. No, man. ¿De cuándo? Es que no sé si está acá. No, no, no. Ah, pero bien. Sí, yo le iba a traer. ¿Por qué te lo sacas? No, pero no era por sacárselo. Porque era un tema de marketing. Como yo tengo una inmobiliaria y él trabaja mucho ese tema, yo lo traigo, me hace un show abierto, patrocinado por Click Inmobiliaria. Buenísimo. Y me hace un coaching con los muchachos. Lo que pasa es que igual, yo también de él cojo su cosa con las pinzas. Entonces nada, tenía dos gente que quería, uno lo quería traer también. Y cuando Carlos le dice, ah, mira, me está trayendo otro que se llama René Ibai. Entonces habla con él. Ese era amigo mío. Y digo, ah, pues perfecto, no sé cuánto. Y lo comenté en otro sitio y también esa gente querían traerlo. Entonces comencé a pelear con este grupo que quiere traerlo a través de mí. Este grupo que quiere traerlo a través de mí. No puede hablar mucho la cosa. Y le dije, Carlos, mira, haz lo que tú quieras. A esas dos gentes son las que te quieren traer. Yo me saco de la jugada. Y me salí de la jugada. No, no, no. Porque además querían vincular en el evento gente que a mí no me interesaba traer. Claro. Entonces dije, mira, no. No. Pero si tú crees que lo traigamos. Vamos a hacerlo, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Sería muy interesante. Sí, él es muy duro. A ver si me trae una chaqueta de esa loca que usa. Sí, por Dios. Mira, René, entonces tú definitivamente no crees en el matrimonio. Mira, define matrimonio. Casarte, una ceremonia. O sea, me refiero a eso porque ya tú has convivido con alguna pareja que has tenido. Mira, es que si tú lo quieres. Firmar, ¿no firmarías? Yo haría todo y no haría nada. Está como Joel. Sí. Yo le dije, yo me casé para darle el gusto a ella, para que ella entienda. Sí, efectivamente. Mi amor, ¿tú quieres que nos casemos? Vamos a casarnos. Vamos a casarnos. Pero tú tienes que tener la certeza de que esto se puede acabar en cualquier momento. Tanto de tu parte como de la mía. Si encontraste otro tipo con el que tú vas a ser más feliz que yo, dele para allá. Si simplemente yo no te estoy haciendo más feliz cada día y no te estoy aportando, también dele para allá. Y viceversa. Entonces, lo que te digo es, ese momento, mañana estamos juntos, mañana disfrutémoslo. Y mañana vamos a esforzarnos por enamorarnos más y darnos más amor. Así es. Y tú lo llevas así día tras día, día tras día. Chévere. La tipa no se va a poder descuidar. No. Porque la que yo conocí andaba todos los días olorosa. Iba a su gimnasio y compraba panty bonito. ¿Qué? La tipa no va a estar cansada cuando yo llegue para tener relaciones. La tipa no va a estar diciendo, ay, no, que yo no quiero cocinar, que yo qué. Porque el problema es que la gente cree que es para siempre la vaina. Si tú sabes que mañana yo no voy a estar. Si te dicen, por ejemplo, a ti, mira, René, que es tu marido, mañana se muere. Ay, no. Esa noche, hacemos el mejor sexo que vamos a tener. Lo vamos a tener esa noche. Esa noche vamos a ir al supermercado a comprar picadera, a comprar vino. A comprar mucho dulce. Pero entonces, ¿quién te da la certeza de que mañana yo voy a estar despierto y voy a estar con vida? Hay que vivir cada día como si fuera el último. Esa es mi filosofía. Si vamos a estar juntos, vamos a estar juntos, pero así. Con todo. ¿Entiendes? Entonces, ¿tú quieres que no casemos? ¿Por qué tú quieres que no casemos? Entonces, ¿por qué lo profundicemos y tiremos teoría y filosofemos al respecto? Ya, tronera. Yo digo, ya, es para ti, va a un bien estar para ti. Y yo quiero dártelo. Vamos a casar. Vamos arriba, vamos arriba. ¿Tú sabes qué? Una duda que tengo, una curiosidad, mejor dicho. ¿Te han hecho propuestas indecentes? ¿En qué sentido? ¿Hombre, mujer, es qué? Las dos cosas. Claro. Sí, en el medio, por ejemplo. Que te han dicho, mira, yo quiero tal cosa, pero te han tirado como esa puya. Algo que tú recuerdes. Bueno, yo recuerdo cuando estaba comenzando que una persona me pidió irme para, creo que para intarle o algo así. Pero era por dinero. O sea, me dijo que tú vas conmigo para intarle. Esto fue la única propuesta. Ya después, ahora, lo que te ofrecen en el sexo. Entonces, tú le dices, ¿qué vamos a hacer? Dime. Mira, que yo quiero tal cosa contigo. Digo, no. O sí. Y ya hay punto. Claro. Pero para mí no es indecente. Lo que pasa es que... ¿No es a quién anda tirándose, jugándose? La gente se la juega. Entonces, yo mismo, yo soy muy claro con la gente. Yo les digo, mira, quiero esto y lo otro. Y ya. Claro. Sí, no, pues sí, no. Tú eres de los que mandas a Fueguito por Instagram. Si me da el deseo de mandar Fueguito, mando Fueguito. Sí. Si me da el deseo de mandar Like, doy Like. Pero no ando con pajaritos en el aire, ni mucho menos. Ni tampoco voy a todo el mundo, tampoco. No te muevas. En breve más de Entre Nubes y Fuego, The Show. La gente lo que quiere es su comida, su seguridad. Que no se...